y pero con direct no puedo frenar bajo, o sea en seco O sea, con el parajo tienes el hedor. ¡Clipp that man! ¡Clipp that man! ¡Oh my God! Los tres la están peleando. Ya ve, yo le quito a toda la gente, loco. ¡Yo se agarro! ¡Uh, brazo! ¡Ahí está! ¡Qué basura! Mira, yo quité la marca ahí, mira. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me fiega además! ¡Jajaja! ¡Yo pensé que no le hayas pegado! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Qué grandido! ¿Qué haces? Ya, lo que hace. Yo voy a tirar las palas, pero lo tiene mal. No he muerto. Estoy en Shrug. ¡Bajen a Red! Eso vale, loco. Bien. Bien. ¿Y yo te he bajado a vos? Ok. Dale, dale. Va para allá. No te va a dar tiempo. Puedo esperar el... eso. No me va a durar. ¿Qué hacemos ahora? He puesto el poder block. Te voy a curar y después vas a proteger a Alec. ¿Ahora está el Aizen? Aquí, al fondo, con la receta. Venite, va, 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 va. Yo lo voy a extraer, yo lo voy a extraer. No, no, no. Tengo un firecracker. Ah, Giggity, what the hell? No, yo lo voy a extraer, tranquilo, loco. Mueve en el pecho, mueve en el pecho, mueve en el pecho. Va para allá, va para allá, va para el otro lado. Tranquilo. Déjame, déjame. Salí por acá, salí por acá. Go, 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 go. Ahí con la mente me mentiaste. Giggity, viene por acá, viene por acá. Viene por mí, viene por mí. Espérate, vamos a hacerle la Giggity jugada, loco. Vamos a probarlo, 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 probarlo. Chileame, chileame. Oh, loco, no. Chileame. Chileame. ¿Piocha? Yeah, here. Oh, yeah, man. Choco con el cohetivo. Se ha arto el cohetivo. No, ver... Dame, ¿por qué no me vieron el logro de Red Palace? Yo la tiré. ¡Oh, tres, 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 tres! Voy, voy, voy. A few moments later Oh yeah man Epic would be proud of me Como fue el call? ¿Ya crees? Si Oh yeah man